Bueno, y sigue la polémica por el cambio de domicilio electoral a casi medio millón de personas. Según el registro civil, fueron 17.000 los afectados, pero el CERVEL insiste en que son 485.000. Desde el gobierno anunciaron que se van a reunir mañana con el Consejo Directivo del CERVEL. Bueno, de esto y más vamos a conversar junto al Secretario General de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Gracias por acompañarnos y lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo toma esta nueva diferencia? Porque el CERVEL dice que son 485.000, el registro civil 17.000. ¿Cómo toma primero ese hecho que ni siquiera haya claridad respecto de cuántos son los afectados con el cambio de comuna, no dentro de la comuna, que ya es un tema, sino que para otra comuna? Me parece grave que no se puedan poner de acuerdo dos servicios tan importantes, el servicio electoral, un servicio autónomo, y el servicio de registro civil, que es un órgano que depende del Ministerio de Justicia. Es gravísimo porque estamos hablando de la diferencia muy grande. Estamos hablando que el CERVEL habla de casi medio millón de personas que habrían sido cambiadas sin su voluntad, muchos de ellos a comunas muy distantes de donde viven, y el registro civil habla de solo 17.000. Entonces la cifra es demasiado grande, no cuadra por ninguna parte, no estamos hablando de pequeños números. A su juicio, ¿quién es a nivel político el responsable en lo ocurrido? ¿Y cómo debiera asumir esa responsabilidad en lo concreto? Yo quiero ser presente que tenemos un problema que viene a cerrar todo el rato atrás respecto del padrón. O sea, hay miles de personas fallecidas que todavía aparecen en el padrón. Tenemos una cantidad récord de personas mayores de 100 años que aparecen habilitadas para votar, y esto se viene discutiendo hace más de un año y medio. Eso significa que todavía no vamos a ver por el momento cuál es la real abstención, cuál es la real participación, porque si hay mucha gente fallecida que aparece habilitada, abulta el padrón y por lo tanto no tenemos claro cuánta es la participación real de los chilenos en los procesos electorales. Si a eso le sumamos ahora que se ha cambiado, según el CERVEL, a casi medio millón de personas de manera completamente arbitraria, a lugares lejanos donde no van a ir a votar, obviamente se produce un segundo problema que es gravísimo, porque se afecta el derecho a voto de la persona, el derecho a sufragio. Y además, no lo sabemos todavía, pero podría haber algunas comunas en donde la cantidad de gente trasladada pueda ser decisiva al momento del resultado electoral. Si eso es decisivo, si esto ha provocado que pueda haber un cambio en el resultado, yo creo que es doblemente grave. Entonces, hay que tener más información, nos la tenemos toda a mano, y es importante que los dos servicios se pongan de acuerdo, que el gobierno entregue una información concreta, y además que alguien asume la responsabilidad, porque esto es muy fácil, aquí nadie asume responsabilidad, esto parece que no importara o que fuera algo irrelevante. Le insisto en la pregunta, a su juicio, ¿quién es el responsable políticamente de esto? Y si debe presentar su renuncia o no. Sí, yo le acabo de decir, alguien tiene que asumir la responsabilidad, partiendo por el director del registro civil. ¿La ministra de justicia? ¿El director del registro civil? Mira, Jimena, la ministra de justicia hace rato, que debe haber dejado el cargo, yo no tengo nada personal contra ella, creo que fue una estupenda directora de paz ciudadana, pero en el ministerio, por responsabilidad política, no personal, hace mucho rato que debe haber dejado el cargo. Los problemas de gendarmería que son gravísimos, ella ha estado directamente involucrada. Los problemas del cename, que se extiende por muchos años, pero que en el último tiempo se han agravado. Y ahora el registro civil, los tres servicios que dependen de ella. O sea, a mí me parece que debería haber pasado al costado, pero sobre todo el director del registro civil tendrá que dar una respuesta política y en mi opinión no podría seguir en el cargo. Además, si está enfrentado de la manera en que lo está en este minuto con el servicio electoral. Esto hay que solucionarlo para el próximo año. Tenemos que depurar el padrón de personas fallecidas, tenemos que ordenar este tema de las personas que han sido cambiadas sin su voluntad. Entonces, hay tanta cosa por hacer que si seguimos con dos servicios que se están peleando y que van a quedar con la relación muy dañada, yo creo que es evidente que uno tiene que irse. Y en mi opinión, el servicio electoral, con los pocos recursos que tiene, ha hecho la pega. Eso le quiero preguntar porque ha hecho la pega del todo y se lo pregunto por lo siguiente. Si es que según Patricio Santamaría, desde el año 2014, que vinieron notificando e insistiendo en el registro civil y según ellos, que a sabiendas del error, persistió en este error respecto al padrón, uno también podría preguntarse por qué esta denuncia pública que ahora escuchamos con tanta fuerza no fue planteada antes públicamente también si es que ellos mismos veían que no les hacían caso. ¿No hay una responsabilidad también en eso del CERVEL? Mire, no sé en qué detalle se hizo presente este problema. Nosotros hace meses venimos escuchando que el problema era el padrón. Ya hace tres o cuatro meses hubo una auditoría que le informó a la Cámara de Diputados y no tienen ninguna idea por qué no se le informó al gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Osvaldo Andrade, ha dicho que el gobierno le está pidiendo a la Cámara a la auditoría, es muy extraño, pero hace meses que se viene sabiendo de esto. ¿Por qué no se han tomado las medidas? Bueno, es evidente que hay un problema de comunicación y además de interpretación de la ley, que es lo peor de todo, porque el registro civil cree que ha hecho bien las cosas desde el punto de vista legal y el CERVEL nos acaba de decir en la semana y lo ratificó hoy día el presidente del CERVEL que el registro civil está interpretando mal la ley, o sea, está haciendo la pega mal porque interpreta mal la legislación, no solamente por errores de sistema. Señor Desbordes, pero mi pregunta es si esa denuncia pública que hoy día escuchamos con tanta fuerza de parte del CERVEL no debería haberse planteado de parte del mismo CERVEL antes cuando había tiempo, si el hecho de no hacerlo público como lo hace ahora y con esta fuerza, que está muy bien, no es también una responsabilidad no hablar antes, públicamente me refiero, no solo informarle al otro, sino que a los ciudadanos, al sistema político completo, públicamente hacer la denuncia. Mónica, yo recuerdo al presidente del CERVEL hace varios meses atrás pidiendo que la gente verificara su local domicilio electoral y concurriera a cambiarlo porque había un problema masivo de cambios, eso lo señaló hace tres o cuatro meses. Esto que estamos viendo hoy día, a menos que yo esté loco, no es algo que apareció esta semana, el director del CERVEL, la directora y el presidente lo hicieron presente, lo que pasa es que la gente no entendió de qué estaban hablando, quizás la ciudadanía no dimensionó el tamaño de este problema. Ahora, el CERVEL ha tenido un año y medio de locos en donde se le han cargado cinco o seis cosas que son realmente muy complejas, sin los recursos, sin los presupuestos y a mata caballo. Se han aprobado leyes que han obligado al CERVEL a tomar medidas de fondo en el sistema electoral, por ejemplo, las primarias, correr la fecha de las primarias de una manera que fue realmente vergonzosa, la inscripción de las primarias, y todo a raíz de que después de los escándalos que hemos vivido, todas las que estamos en política, producto del financiamiento irregular, la comisión Engel y después el gobierno y el Congreso han trabajado a mata caballo proyectos de ley que terminan repercutiendo en un servicio electoral que sigue trabajando con los mismos 300 funcionarios en todo Chile. El gobierno le encargó muchas cosas al CERVEL pero no le dio los recursos y por lo tanto, perdóname que lo defienda al CERVEL, pero yo que tengo un vínculo permanente con el CERVEL por el trabajo que nos toca hacer, la verdad que yo me saco el sombrero con el servicio electoral y le creo al presidente del servicio electoral respecto de que ha avisado con mucha insistencia este problema y no logro entender esta diferencia tremenda de opinión que existe entre el director del servicio y el presidente del servicio electoral, el director del servicio del registro civil. Para ir cerrando, quiero saber si finalmente usted ha modificado su opinión, la mantiene o no, respecto de los tiempos de la candidatura de Sebastián Piñera. Hay quienes sostienen que debiera ser antes de marzo, él dice que no antes de marzo y es más, señalan que hay una falta de orden para la centro derecha a raíz de que no se explique, no se clarifique lo que quiera hacer el expresidente. ¿Qué hizo usted en marzo la fecha o debería ser antes? Mire, yo no tengo ningún apuro porque el presidente Piñera explica lo que él quiere hacer, tenemos un cronograma en el partido, tenemos un cronograma en Chile Vamos que termina en marzo, en marzo los partidos vamos a informarle a nuestros aliados si vamos a llevar a uno candidato a primaria, en marzo se va a reunir el consejo ejecutivo de ese minuto porque van a haber elecciones en los partidos y va a definir a quién invita dentro de los independientes, por lo tanto yo no veo cuál es la urgencia, no sé qué van a hacer los que están tan apurados en enero y febrero, van a estar en campaña, van a hacer algún acto oficial de trabajo, yo creo que no y por lo tanto esta desesperación porque el presidente se defina, yo no la comparto, no estoy de acuerdo, desorden no hay, estamos al revés, estamos bastante ordenados, probablemente haya mucho nervio en quienes quieren ser candidatos y eso es legítimo, yo no tengo problema con aquello, está bien, pero que haya desorden o que cueste que después nos ordenemos, yo no lo comparto para nada, Chile Vamos está ordenadito, acaba de aprobar hace menos de un mes, Mónica, el reglamento que tenemos que es muy sencillo para trabajar la primaria en base obviamente a los plazos que establece la ley. Antes que se nos acabe el tiempo, usted habla de las nuevas directivas de los partidos y obviamente usted ha dicho que quiere, que le gustaría ser presidente de Renovación Nacional, ¿en qué va eso? ¿tiene los apoyos o no finalmente cree usted a estas alturas para ser el nuevo presidente de Renovación Nacional? Tengo harto apoyo, pero en las mismas declaraciones he insistido en que eso está condicionado a una cosa, si Cristian Monker con quien he trabajado estos dos años quiere seguir, lo voy a apoyar porque creo que hemos hecho en conjunto esta directiva una muy buena gestión. Nos echamos al hombro la centro derecha en un momento en que lo estábamos pasando muy mal, el caso Pente, el caso Soquimich y otras cosas más, hicieron incluso caer la directiva de la UDI, invitamos al PRI, ayudamos a Evópolis en todo este proceso que ha tenido de conformación, hemos logrado parar una coalición que está funcionando entre muchas otras cosas más y por lo tanto creo que la pega se ha hecho bien y por lo tanto también entiendo que Cristian ha sido un buen presidente del partido. Si él no va, ahí obviamente yo lo he dicho públicamente, no he ocultado eso, quiero ir y siento harto apoyo. Si él quiere seguir en la presidencia del partido cuenta con todo mi respaldo. Voy si no va, una frase que se escuchó también en el pasado, pero muchas gracias Mario, vamos a ver entonces cómo evoluciona eso. Muchas gracias, buenas noches.